Las personas invitadas de honor en este día, como lo son las señoras, que el síndrome de Down sería celebrado el día de la primavera realmente. Y sí, existe... ...por ser el cromosoma 21 y la señora Mercedes de la mano, y son sus habilidades. Bueno, entonces, donde pretendemos llevar información a los padres, ha sido algo muy benéfico para ellos, porque los chicos, con discapacidad de estos chicos, para nosotros es muy motivante que la asociación civil poder llevar lo que ellos requieren y darle la capacidad de nuestro Estado. Que Dios les les diga. Gracias. Quizás sea una de las más difíciles que tenemos que tener. Hace 25 años, es fácil de hacer. El proceso de duelo es muy importante. Hoy voy a hablar de que nuestro hijo también con las características... Gracias. 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 Gracias.